Sandra Hoy me quité todos los miedos y me dije que yo puedo dejar de ser infisible Hoy recordando aquella lisa de mujeres femininas que lograron lo imposible Mi disfraz se corró por la madroñera diciendo adiós compañera No te echaremos de meguenón y mi canción rebucó por la escollera A ver si se contagiaba de la música más bella Mi canción abuche de toda su visión, del silencio y la aprobación Nace de la desobediencia Y mi canción tiene ganas y es de pasión, es de lucha y revolución Y tiene como referencia a las callejeras, la calle de las autoras Brillantes, provocadoras, genuinas y originales La calle que es el reflejo del feminismo, aquí queremos lo mismo Mujer fuera los temores, juega el latino, juega el talento que es indudable que puede dar Y enseña tu luz creadora, delegan obligaciones que cada y grita por ver que a ti Vuelen cautora Y enseña tu luz creadora, delegan obligaciones que cada y grita por ver que a ti ¡Gracias!